Ahora puede limpiar oro, plata, bronce, cobre y joyería en segundos como los profesionales, sin frotar ni rayar sus piezas, utilizando la nueva placa Polivit. Vierta en un recipiente agua caliente y sosa doméstica. Al contacto con la placa, limpia hasta el nivel del agua, penetrando hasta en las ranuras de más difícil acceso, limpiando incluso muchas piezas a la vez, en forma rápida, cómoda y sin mancharse. Adquiera hoy mismo la placa Polivit. Pídala a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Ventel lo pone en su hogar.